Pero ahora estoy pa'l creepy, 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 creepy También tenemos cus, 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 cus No te quieren creepy, 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 creepy Pa' la puta que eres cus, cus, cus Yeah, yeah, yeah Aquí pasamos muñas por el TSA La puta se monta tan fácil como en GTA 200k de pipe que pedí mi ley PR ya es legal, yo filmé la ley Y fumando como Snoop Dogg y Whiskat Las gatas quieren cus, no quieren frisca El de un batón como el de la brisca Docky Lee se queda a visca Las libras yo las compro y llegan pa'l FedEx Trae Jory y 10 pa'quetes en XTB Express De celular, traqueo, come el GPS Que el chiqui se lo cobra por el pobo de tu ex Que tiene un guillet de bichote y lo que fuma es regular Sintentica de esas que venden por año en los puestos legales Que le baja la luz y que pa'ca no vengan frontera Que somos millonarios y acabo de comprar pa'l de crepa sembrar Pero ahora estoy pa'l creepy, 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 creepy También tenemos el coach, 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 coach Los grandes viajes, creepy, 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 creepy Con la puta que eres cus Call baby girl up, it's time to smoke something I know you hurt, I'm slaughtered, gang, gotta smoke something Off the head, yeah, I ain't never wrote nothing back Pretty face, ass fat, I'm tryna poke something Yeah, back it up, baby, let me see a twerk Yeah, spillin' codeine on my Gucci shirt Yeah, whole lotta racks in that crispy Hey, she throw that ass back like a frisbee Uh-huh, I'm smokin' creepy, cus Put a bad woods up with a whole foot I might counsel to the team cause she old noose Tryna make a hundred M's using pro tools In a made back, in a laid back Put a bullet hole in your waist, cow You better pay me now I don't catch slack Audi VVS Make you upset pero ahora tipo geographic qué tamo Canadá i Creepy, 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 creepy Fue la baby ¿quieren? Pushder, pushder, pushder Me alendo, quieren Creepy, 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 creepy Fue la baby ¿quieren? Push, push No me alendo, quieren Creepy, 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 creepy Por la fuckaacaks services Push HAHAHAAAHAAAH HAHAHAHA